Para ti Traigo mi guaguantón Triste su canto Sabor a llanto Y a soledad Puedo oír Echos de un fregonar Que hablan de penas Y de esperanzas Lloran por la tierra mía Porque se lleven contentos Ponte adentro Nace un sol Y no encuentro a mi amor Lo hago sin rumbo Triste es mi mundo Y allá a lo lejos Se oye un fregón Se oye un fregón Música ¡Uh! ¡Eh! ¡Que yo le dan como orinja y la tierra que amó dolor! ¡Oh, yeah! ¡Que yo quiero que haya paz y que haya amor en mi tierra! ¡Felicidad y paz en mi tierra! ¡Oh, que no que venga a orinja y la tierra que quiero yo! ¡Felicidad y paz en mi tierra! ¡Que yo le dan como orinja y la tierra que amó dolor en mi tierra! ¡Ahora se quedó en mi tierra! ¡Felicidad y paz en mi tierra! ¡Ay! ¡Oh, yeah! ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Eh! ¡Eh! Que Dios me salve a morir que en la tierra te quiero yo Ay, yo quiero que haya paz y que haya amor en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Ay, yo quiero felicidad, yo quiero paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Dice, 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 dice como moría, ay que bonita es mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Ay, yo quiero paz y mucho amor en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra Felicidad y paz en mi tierra